Hijo, hijo, espera, déjame explicarte. Déjame solo, mamá. No quiero lastimarte, comprende. Ay, ya es por piedad. Esa es una historia que quedó en el pasado. Esa historia antigua arruinó este día y tal vez mi futuro, madre, ¿no lo ves? Está bien, está bien. Yo voy a hablar con el abuelo de Oikú y lo arreglaré, verás. Nunca. Quédate fuera de esto. Ya causaste los problemas suficientes. Pero, ¿cuál es mi culpa? Vine hasta aquí por ti. Jugué con Mehmet a la pareja feliz. ¿Qué juego, madre? Ese hombre fue tu amante. Solo refrescaste tus recuerdos y ya. No eres justo conmigo, hijo. ¿A dónde vas? ¡Oye! Todo lo que dicen es una mentira. Hasta un reloj descompuesto dice la verdad dos veces al día. Tú no haces ni eso. Salí, mira, toma agua. Abuelo, dijiste que debían ir sus padres. Mentira sobre mentira. Suficiente, Oikú. Pero, abuela... Bien, ya basta. Nos vamos a llevar a Sem. Tú y tu madre pueden hacer lo que quieran. Sem, vamos, hijo. No te voy a dejar con esta gente ni un segundo más. Son impostores. Mamá. Es suficiente. Basta. Usted no se va a llevar a mi hijo de aquí. Mamá, vamos a calmarnos. ¿Qué tal una paja de té? Ya no empieces con tu té. Tú y tu madre pueden hacer lo que quieran, pero no voy a dejar a este niño con ustedes. Tiene que calmarse, señor. Yo soy la madre de Sem. ¿Y quiénes son ustedes para llevarse a mi hijo de mi lado? Díganme. Somos sus abuelos, señora Meral. ¿Ah, de verdad? ¿Les importó qué le pasaría a esa mujer y sus dos hijos cuando su hijo nos dejó por otra mujer y nos dejó solos? Y ahora quiere llevarse a mi hijo a vivir con ustedes. Eso no va a pasar. No pueden. Ven acá. Chakiss, toma a Sem y empieza a empacar. Nos vamos. Escúcheme, no me van a quitar a mi hijo mientras yo viva, ¿me comprenden? No me hagas demandarte en verano. Mira, te vas a arrepentir. Me lo llevaré. ¿En verdad lo crees? Así es. Eso lo veremos. Mamá, ¿qué haces, mamá? Abuelo, abuelo, cálmate, por favor. No castigues a mi hermano por mi culpa. Que se vaya no será un castigo, sino una recompensa. Pues como quieran. Si alguien se va a ir de esta casa, son ustedes dos. Mis hijos se quedan conmigo para siempre. ¡Ya lárguense de mi casa! Sem, ven aquí. Mamá. A ver, señor. ¿Va a secuestrar a un niño así? Usted no puede. No me haga llamar a la policía. Mamá, mamá, por favor. El abuelo dijo esas cosas por enojo. Me harté. Ya soporté suficiente de ustedes. Vaya y demándeme. Sea valiente. Veamos si puede lograr quitarme a mi hijo. Yo le advertí a mi hijo sobre esta mujer. Le dije que era inestable. Solo mírala. Nos vamos, Meral. Nos vamos. Pero vamos a ver quién de los dos es más fuerte en los tribunales. Váyanse. Ahora. No debiste hacer eso. Estoy temblando del coraje. Váyanse. ¡No le Razón! ¡No le Razón! No le Razón! ¡Suscríbete al canal!